¡Aaaaaaah! ¡Woo! Hoy fue un día muy largo, hoy un día de clases muy aburridor, ¡muy extremo! A ver, mira mis pececitos, qué bonito que están siempre estáticos y sin vida alguna, no entiendo, algún día se van a mover, yo sé que sí Y si algún día se mueven, yo voy a venir a... A ver si les cuento los quiero y si no, pues van a quedarse ahí estáticos para toda la vida ¡Papá! ¡Aaaaaaah! ¡Eh! ¡Qué pasativo! ¡Eh! ¡Hola! ¿Hola? ¿Por qué vienes un hiperactivo el día de hoy? ¡Aaaaaaah! Eh... Dimo, hay cosas que ni yo me explico Sí, ya hay... ¡Ya, ya, soy papá! ¿Cómo que estén? ¡Im! 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 Ya me van a tepear adentro de mi casa Voy a esperar ¡Ah! ¡Ya me te pierdo adentro de mi casa! ¡Wow! ¡Papá! No sé qué está pasando, me fui para otro lugar A otra dimensión extraña donde todo es... Eh, papá, ¿tú contrataste a un anciano a que repare la casa? Eh, no ¿Y a un perro? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Una, espérate! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Ya sé lo que te digo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Papá! ¡Madre mía! ¡Hola, señor! ¡Ah! ¡Es Pancrecio! ¡Pancrecio! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y dónde está el perro? ¿Dónde está el guau guau? ¡DANI! ¡Madre mía! ¡Me están reparando la casa aquí! ¡Qué hermosos! ¡Qué guapo! ¡Exacto! ¡DANI! ¡Son los mejores! ¡Me amo! ¡Son los mejores del mundo! ¡Oigan! ¡Estoy hablando con mi papá casualmente! ¿Ustedes no vienen a darme alguna... ¡Uy! ¿Qué es eso de allá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es que encontramos algo! ¡¿Encontraron?! ¡Pero yo creo que lo encontraron antes que ustedes! ¡No! ¡No sé! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso por dos? ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Algo que yo vi cayendo en el espacio! ¡¿Qué?! ¡Es la leyenda que me platicaste en Halloween! ¡¿Cuál?! 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 Pues viene una nave alienígena y trae unos bloques que te dan regalos ¡¿En serio?! ¡No sé! ¡Y entonces! ¡Lo llaman el Lucky Block Giguaste! ¡Uh! ¡Lo Giguaste! ¡No me lo puedo creer! ¡Perdón! ¡Gigante! ¡Es que no me había dicho la palabra! ¡Que la baba se le riega! ¡Mira! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¿Y entonces qué significa eso? ¡Pues no sé! ¡Nunca lo he visto porque me da miedo! ¿Y por qué lo estás viendo en ese momento? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Me refiero al término tocar, apreciar... ¡Ah! 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 ¡Lo que importa! ¡Pues vamos! ¡Vamos a ver qué tal! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos a tocarlo! ¡Woo! ¡Estábamos! ¡Estábamos construyendo la casa! ¡Ay! ¡Creo que va a ser total! ¡No se ve! ¡Venga! ¡Vamos a tocarlo! ¡Vamos a tocar el enorme Lucky Block! ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Chicos! ¿Y no creen que sea Santa Claus? Que nos trajo regalos del espacio? ¡Yo creo que sí! ¡Algo me dice que sí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oigan! ¿Qué te pasa abuelo? ¿Qué te pasa de la respiración boca boca? ¡Es que me dio mieditos! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y yo no puse Spam Point! ¡Qué te he ido! ¡Qué te he ido! ¡Ay! 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 ¡Me pueden llevar con ustedes amigos de mi vida! ¡De mi cre... ¡Gracias! ¡Oh! ¡A ver! ¡Eh! ¡Ey! ¡Es! ¡Fam Point! ¡Voy! ¡Chicos! ¡Cuando aparezca esa gente ponga difícil de seros! ¡Para que ñ ñ ñ ñ! ¡Listo! ¡Lo maté! ¡Niñen que pelear! Pues... ¡Oh! ¡Lo mató! ¿Quién abre el otro? Pues vamos a romperlos todos... Pues yo digo que los rompamos todos a la vez y... Y terminar esto lo más pronto posible... ¡Va! ¡Oye! ¿What? ¿Qué pasó? ¡Uuuh! ¡Hala! ¡Ni idea! ¡Pero eso! ¡Hala! ¡Se me petó todo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Mira Timo! ¡Dime! 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 adentro. ¿Qué hay dentro? Mira, mira. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Ya voy, ya voy, ya voy. Pues bien, Milso. ¡Uy, ya! ¡Mira arriba! ¿No viste? No, no pueden haber tantos. ¡No! ¿Y si subimos el techo y rompemos los del techo directamente? Dale, dale, vamos, vámonos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ay, perdón! ¿Por dónde se subió, Dani? Por acá era. ¡Ah, pero... ¡Uy, ya! ¿Qué es eso? ¡Hay un cartillo gigante por ahí volando! ¡Ah, es Dani! ¡Madre mía, chaval! ¡Vamos a subir! ¡Espérate, Milso! ¡Yo ya subí! ¡Ja! ¡No! ¡Me caí por un huequito! ¡No! ¡Me mató un conejo! ¡Me salió un aldeano! ¡No! ¡Me mató un conejo! ¡Pero qué es esto! ¡A ver, me estoy rompiendo! ¿Pero ya subí ese? ¿Has llegado, abuelo? ¿Has llegado? ¡Ay, qué tengo! ¡Sí, sí! ¡Pero me salió veneno! ¡Me estoy muriesto! ¡Me estás muriesto! ¡No, no te muerstas! ¡Ya voy para allá! ¡Ya voy para allá! ¡Estoy subiendo! ¡Subiendo! ¡Aquí está! ¡Mira diamantes! ¡No! ¡Pero que son muchos luques! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que va a explotar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Va a explotar! ¡Ay, yo pensé que iba a romper los luques! ¡Más fácil! ¡No, pero no, Menso! ¡Es que tú eres un Menso! ¡No sabes nada! ¡No! ¡Pero! ¡Me metí dentro de un cubo! ¡Chicos! ¡Se hizo de noche, me parece! ¡Se hizo de noche! ¡No me gusta la noche! ¡Me da miedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Se hizo de noche! ¡A mí también! ¡Me da miedo! ¡¿Por qué está quemándose todo esto?! ¡Ni idea! ¡Ya todo se hizo! ¡Ya todo se hizo un desastre! ¡Mira! ¡Nilson! ¡Por eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy atacando! ¡Eso arriba es cualquier cosa! ¡Eso allá arriba es cualquier cosa! ¡Voy subiendo! ¡Vamos a romper todo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Que me encerré otra vez en un cubo de estas! ¿Pero qué me estás contando tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ahora ya estoy escuchando una música de la nada? ¿Qué es esto? ¡Pero por qué me matan! ¿Pero por qué me disparan? Yo no sé, yo no sé. ¡Los malos! ¡No, pero yo sí! ¡No, lo que salga Lucky Block te mata! ¿Ves? ¡No, pero tú se le dices de... ¡No! ¡Ay, amigo! ¡Me da miedo esto! ¡Te falta un conejo! ¡No! ¡Pero qué hace que el conejo... ¡Hay un conejo por ahí que sea muy asesino! ¡Sí! ¡Ahí, amigos! ¡Hay un monstruo! ¡Es un conejo y es malo! ¿Un monstruo dónde? ¡Y abajo! ¿En serio? A ver... ¡Quítenme esa música! ¡Yo tengo todo esto más petado que el número 5! ¡No se funda aquí! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Yo quiero subir! ¡Ya quiero subir! ¡Esperdé! ¡A ver! ¡A ver, pero cuántos Lucky nos faltan aproximadamente! ¡Todos los de arriba todavía! ¡Ay! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡No falta tanto! ¡No falta tanto! ¡Hala, hala! ¡Los juegos piroténicos! ¡Me está pitando un poco la conciencia! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a morir! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Que se me está petando todo! ¡No! ¡No! ¡Esa, esa, esa! ¡Oh, no! ¡No! ¡Dipers Creepers Creepers Creepers! ¡Oh, yo tengo TNT en la mano! ¡Dipers Creepers Creepers! ¡Dipers Creepers! ¿Sabes qué, abuelo? ¡Dipers Creepers! ¡Dipers Creepers! ¡Dipers Creepers! ¡Dipers Creepers! ¡Va explotar! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué es esto? ¿Ya está pasando cualquier cosa aquí? ¡Veniera de bien! ¡Veniera de bien! Te dije que venía del espacio Y eso significa que nos va a matar Mincio ¿Ama qué? A matar Mincio Pero yo tengo un plan Yo creo que ya hay que parar de romper esto Ya me cansé Me cansé de romper todo ese Lucky Block gigante del espacio Increíblemente luz Tengo bombas resistentes al fuego ¡Madre mía! No te puedes hacer daño al fuego Mira, me quemo Sí, mira, me quemo Toma, toma, pruébalas tú A ver Yo la quiero probar A ver, a ver si me quemo ¡Métete en el fuego! ¡Métete en el fuego! ¡Oh, no! ¡Que no me pasa nada! ¿Qué es esto? ¿Qué viste? Es que son botas alienígenas ¡Madre mía! Bueno, pues Mira lo que me dieron Me va a teletransportar ¡Cuidado, cuidado! ¿Sabes qué? Lástima que en ese momento explote una nuque, ¿no? Como para finalizar ¡Qué lástima! No, 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 no ¡No! Dios, yo no tengo Pero qué lástima que llegase a pasar, ¿no? ¡No, una nuque! Que cuando pones la lupita en el inventario Pones la palabra nuque No, no, no sé Yo no sé Pero pues a mí me interesa Mira, mira, la TNT ¿Pero por qué pones esa TNT? ¡Noooo! ¡Dani no ganó ya! ¡Noooo! 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 ¡Noooo!